Bueno, aquí estamos. Esta fue clarísima. Este es Diego Valores, el cartagenero. Arrancó por derecha, después fue a izquierda, jugó por el medio. Y el cabezazo de Arbeid Mosquera. ¿Cuántos puntos dio la equidad? Equidad solo con este, dos. Había empatado en la primera fecha. Contralianza. Contralianza y de local también, le está costando mucho. Lo que nos decía el propio Fernando Suárez, Juan, Campo y Sergio en Saque Largo un día, es muy difícil. Fueron 11 goles de Carmelo y lo que generaba Giancarlo Blanco desde la izquierda hacia el medio. Claro, es un buen equipo, no juega mal, tiene a de Alba, juega bien, Fabián, Stalin, Maecha, pero no tiene un finalizador. Y además se lesiona en el comienzo del campeonato, Carlos Peralta, tiene una contractura, le quedan todavía 15 días a Alexe Unió y Magdalena. Entonces, difícil. Aquí, Reiner de Alba. Con el gol, la vida es color de rosa. Sí, es cierto. Si usted tiene gol, la vida es color de rosa. Mucha gente, qué bueno, vimos familias en el Metropolitano de Techo, Atlético de Bucaramanga, está bien eso. Un Bucaramanga que no lo quería ni hablar ni nada, sino que hablé del partido con Junior durante la transmisión porque hizo un trabajo impecable desde lo táctico en 88 minutos y después un descuido y perdió el juego. Stalin Mota, muy bueno lo de Diego Valoyes y la jugada termina fuera. No pudo Stalin, que además termina dejando la cancha. En el segundo tiempo fue sustituido. Otra vez Stalin Mota. Mire, Valoyes, punto de partida a la izquierda en el segundo tiempo. En el primer tiempo la derecha, que es la de siempre, pero aquí apareció con este remate. Creo que igual la tenía controlada Luis Ojeda, el arquero del Atlético Bucaramanga. Aquí se equivoca. El equipo asegurador en la salida, sí. John Freddy Pérez, el remate, y bien por Esteban Ruiz. Pérez expulsado, ¿no? Aquí medio bueno, sí. Otro de los buenos arqueros, joven. Tiene sentado a Diego Noguá, recordemos que Cristian Molina está lesionado, tiene para un mes más. Juan Alejandro Maecha, Andrés Correa, le dije toda la transmisión a Andrés Felipe, perdón. Con él y la familia se llama Andrés. Y Luis Ojeda. El cabezazo fue de cabezas. No, no, me dijeron que se llama Andrés Correa. Andrés Felipe Correa es el pecoso. No, poca claridad, ¿no? Ideas en esos últimos metros donde tenés que tener esos jugadores. Y esta jugada iba a marcar, digamos que equidad no cambió mucho porque además no se le notó a lo breve más, pero sí Bucaramanga tuvo que renunciar. Primero a su principal jugador y aquí Roldán, que generalmente da mucha confianza, lo vamos a analizar más adelante, le saca la tarjeta roja a John Freddy Pérez. Lo pisa por detrás. ¿Era para expulsión o no? A ver, Lamorús.